El ensayo que les voy a comentar es un ensayo que hicimos de fungicida en trigo, en el cual básicamente la idea del ensayo es un poco orientado al control de mancha amarilla. Mancha amarilla se ha vuelto una problemática importante en la zona, durante la campaña pasada ya se detectó la presencia de la resistencia de la enfermedad a los fungicidas que más están utilizando en la zona y hoy en día es un dolor de cabeza para muchos productores de la zona que ven que la utilización de fungicidas durante el ciclo del cultivo no logra un buen control de la enfermedad. En base a esta problemática nosotros hicimos realizar un ensayo en el cual combinamos fungicidas más novedosos en el mercado y que por lo tanto es un poco más caro para el productor y que incluyen carboxamidas en su composición versus los fungicidas tradicionales que se utilizan en la zona que son los que son a base de estriación y de estriar urina. Bueno, el ensayo tiene dos grandes áreas, por un lado lo que son aplicaciones simples alrededor de hoja bandera acá poniendo fungicidas que son a base de triazoles de estriar urina solamente o fungicidas que son a base de triazoles de estriar urina más carboxamidas o triazoles más 2 carboxamidas y después tenemos la parte donde tenemos las aplicaciones dobles donde tenemos una doble aplicación de triazoles de estriar urina o combinando triazoles de estriar urina y carboxamidas al principio y triazoles de estriar urina después o haciendo la inversa, poniendo los productos más económicos al principio triazoles de estriar urina primero y triazoles de estriar urina más carboxamidas después. Bueno, el ensayo se hizo sobre una variedad muy utilizada en la zona como es don Mario Algarrobo y el ensayo se hizo en micro parcela con 4 repeticiones para poder minimizar los efectos del suelo sobre los resultados de rendimiento. Y bueno, ya después yendo a los resultados del experimento siempre con el objetivo de apuntar al control de mancha amarilla sobre todo pero sin desconocer el control que tuvimos sobre las otras enfermedades principales de la zona como puede ser roya amarilla y roya de la hoja bueno, si observamos el efecto de los fungicidas o de las distintas fungicidas o las combinaciones en el control de mancha amarilla podemos ver que en el testigo tenemos una incidencia elevadamente alta llegando al 100% de las hojas con algún grado de severidad apuntado por mancha amarilla y en el caso de aquellos tratamientos que incluían aplicaciones simples y aquellos que incluían solamente estriar los estriar urina tienen un porcentaje de enfermedad mucho más elevado y aquellos productos que incluían alguna carboxamida en su composición tienen porcentajes de incidencia y de severidad sobre todo de incidencia mucho más bajo evidenciando el buen control que aportan las carboxamidas al control de mancha amarilla incluso aquellos productos que tienen doble carboxamida en su composición logran un mejor control de la enfermedad que aquellos que tienen una sola carboxamida dentro de aquellos tratamientos que son aplicaciones dobles aquellos que son aplicaciones dobles de estriar urina tienen valores más altos de la enfermedad evidenciando un menor control de la misma y aquellos que tienen aplicaciones dobles ya sea las carboxamidas al principio las carboxamidas después en la segunda aplicación tienen menores valores de enfermedad que aquella que es doble aplicación pero sin la inclusión de carboxamidas en la misma e incluso se vuelve a repetir lo mismo aquellos productos que tienen dos carboxamidas en su composición tienen un mejor control de la enfermedad que aquellos que tienen una sola carboxamida en su composición en cuanto al control que encontramos para la roya amarilla si vemos el gráfico vemos que el testigo tuvo altos valores tanto de seguridad como de incidencia de la enfermedad y todos los tratamientos ya sean aplicaciones simples como aplicaciones dobles tuvieron un muy buen control de la enfermedad ya sean aplicaciones simples como dobles creaciones de huestruvilurinas o creaciones de carboxamidas o creaciones de carboxamidas y para el caso del control que encontramos para la roya de la hoja bueno acá fue un poco más variable el testigo si presentó valores muy altos tanto de incidencia como de severidad aquellas aplicaciones simples que estaban a base de creaciones de carboxamidas tuvieron mayores valores en las mismas aplicaciones pero con carboxamidas en su composición y las aplicaciones dobles en general tuvieron valores un poco más altos de severidad de la roya de la hoja así asociado a que cuando se aplicó el primer momento de aplicaciones en las aplicaciones dobles la severidad de la enfermedad era baja todavía y fue mucho mayor cuando se hizo la segunda aplicación por lo tanto se llegó un poco tarde a controlar la roya de la hoja en este instante si observamos un poco los resultados de rendimiento que tuvimos en el ensayo bueno podemos ver que el testigo fue fuertemente afectado por este conjunto de enfermedades viene llegando apenas a los 2000 kilos de rendimiento y todos los tratamientos ya sean aplicaciones simples como aplicaciones dobles llegamos casi a los 5000 kilos de rendimiento que fue el promedio zonal obtenido para la misma variedad y con un manejo promedio para la zona y vemos que aquellos productos igual que tienen dos carboxamidas en la misma composición que sean aplicaciones simples o dobles se destacaron muy poquito por sobre el resto y que tanto las aplicaciones simples como dobles en este caso no se diferenciaron significativamente esto es lo que podemos llegar a explicar esto es que fue un año bastante seco para los que son los meses de julio, agosto y septiembre no se registraron precipitaciones básicamente entonces tuvimos un año que empezó muy fuerte desde el punto de vista sanitario con una alta presión de la enfermedad en los expedidos iniciales del cultivo de trigo luego se frenó un poco el desarrollo de las enfermedades cuando las precipitaciones volvieron en octubre las enfermedades también volvieron y es ahí donde empezaron a tener un verdadero efecto los medicamentos aplicados en ese momento así que esta singular evolución de las enfermedades en el cultivo de trigo hizo que no se encontraban muchas diferencias en las aplicaciones simples o dobles esto en un año más normal puede llegar a revertirse aunque la presión nacional sea mucho mayor que lo que evidenciamos en la campaña pasada y estas diferencias en las aplicaciones simples y dobles se pueden llegar a ver exacerbadas o más diferencias las emociones sind даá en la asamblea ya en la asamblea los medicamentos en la asamblea los medicamentos que si Africa en 3 .